Viernes, 10 menos cuarto, 21, 40, empezaron a llover botellas de hielo, literalmente, parecía esto del cuento chino, viste, que te caiga una vaca dentro de un gozo. No hubo que lamentar heridos, pero pudo haber terminado en una verdadera tragedia. Eran cerca de las 22 del viernes y tocaba una banda de rock, cuando inesperadamente, sobre quienes disfrutaban de la música en el pub ubicado sobre Boulevard, comenzaron a caer botellas de hielo. Digamos, fue una tragedia con suerte, y no puedo hablar de un vecino, sino de un asesino, ya tienen todos los abogados, están las denuncias pertinentes, no encuentro en mi cabeza, no encuentro en mi cabeza el justificativo o poder llegar a tener una comprensión sobre alguien que tira botellas de hielo, hace muy poco en Rosario, hay un antecedente, una chica quedó mipléjica, exactamente, el mismo modo operando. Es un edificio, además, ¿no? Es un edificio. Lo que esto significa, teniendo en cuenta la altura. Sí, cabe, quiero, es que no lo dije en otros medios, quiero decir, a ver, el edificio, hay un montón de inquilinos que se solidarizaron, me animo a decir casi el 80% que fueron a hablar, a ofrecerse, a estar apoyándonos, porque nosotros estamos siempre con esto del buen vecino, más allá de lo que digan las ordenanzas, las leyes, intentar tener el diálogo, de la amorosidad, de la comprensión. Ahora, no te puedo justificar de ninguna manera el hecho, entonces no lo puedo llamar vecino, ni me hago cargo, lo llamo asesino. Vos imaginate que en cualquier lugar con un hielo, con un rolito, te parten la cabeza, imaginate una botella de hielo, porque había botella de hielo chica, grande, una inconsciencia. La verdad, nos pone tristes, nos angustia, nos da miedo. Vos imaginate que desde un año y ocho meses cerrado, por ahí la parte de control municipal, nos han apoyado a lo gastronómico de cierta manera, de generar nuevos espacios, pero vos salís y ahora no te tenés que cuidar de que te maten, que te secuestren, sino que te caiga una botella en la cabeza. Julián Gunno, propietario del lugar, asegura que cuenta con todas las autorizaciones pertinentes. Sin embargo, desde el Ejecutivo Municipal, señalan que pedirán informes a la dirección de control. Yo te puedo traer una murga, puedo ser mal vecino y traerte una murga a las cuatro de la mañana y generarte un descontrol, y así todo, yo no te puedo justificar que tiré a matar a la persona con botella de hielo. Nosotros tenemos un permiso provisorio que nos dio control, y estamos trabajando para no generar molestia a los vecinos, se trabaja con decibeles, ellos han asistido, nos han acompañado, nos están acompañando en este proceso. No te puedo justificar, no te puedo entender que vos me tirés con botella de hielo a matar gente. ¿Multados por la Municipalidad? No. Ni viernes ni sábado, porque a todo esto, el viernes pasa esto. Otro colega tuyo nos estaba haciendo una nota, y también en este están recibiendo una tasca, y me llaman de gente que no, que siguieron tirando botella. O sea que las personas se creen muy impunes, y es un asesino que anda dando vuelta ahí. O sea, no fuimos multados. No se acercó nadie de control a multarnos por nada. No sé por qué me multarían ni viernes ni sábado, sino que por recibir botella del cielo, no sé. A ver, ¿tienen en principio una autorización para realizar ese espectáculo? Sí, vamos haciendo cosas y nos van exigiendo para poder tenerlo, ojalá sea para siempre. Nosotros somos un referente de la cultura, de la cultura local.